Hola que tal amigos de Callgamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión, si señores a cargo de FIFA 22 Iniciamos con nuestros conocidos SBC, híbrido de ligas, híbrido de ligas y países Y por ahora, híbrido de ligas, empezamos con este, la verdad me ha quedado un poquito complicado Por eso es que me demoró un poco más en subir los videos, porque tengo un problema en las cuentas Digamos que me tocó iniciar con una nueva porque la original la había iniciado en lo que era el store de Estados Unidos Y siempre me creaba un problema al inicio de año, que con las 10 horas, que no sé qué, entonces yo dije, no Este año, cuésteme lo que me cueste, voy a hacerlo con una cuenta colombiana y es por eso que me tocó hacerlo en esta cuenta ¿Qué me genera eso? Que no tengo acceso al mercado desde la app web, ni la del celular, ni la de la web Entonces me toca todo desde la consola, es mucho más lento hacerlo desde la consola Y pues a la final se demora uno más, gasto las 10 horas en eso y por el otro lado no me dieron sobres ni nada Entonces las monedas son bastante escasas Pero igual empezamos con híbrido de ligas, perdón Y nos dice lo siguiente, resuelve estos puzzles al intercambiar plantillas multiliga que suben de dificultad La recompensa global va a ser un mega pack especial, vale Vamos a empezar con la primera plantilla que se llama Dame 5 Canjea una plantilla con exactamente 5 ligas Que nos piden las siguientes ligas exactamente 5 Jugadores de la misma liga máximo 4 Jugadores de un club máximo 4 Jugadores especiales mínimo 6 Calificación global del equipo mínimo 69 Y química del equipo mínimo 80 Por ello nos van a dar un pack de jugadores variados Prime Y pues ojalá esto nos sirva por lo menos para completar las demás plantillas De estas voy a subir Dame 5, tacos de 7 ligas, 9 cartón lleno y 11 primeros Pero 11 primeros aún no la he terminado por falta de money Entonces esta de Dame 5 no vamos a necesitar ni lealtad ni cambio de posición Entonces así como nos gusta, facilito, sencillito Así que si quieres ver como lo hicimos, si quieres ver que nos salió en el sobre y demás No te muevas porque ya viene lo mejor Muy bien chicos, entonces Dame 5 Vamos a ver cómo hicimos esa plantilla Voy a cambiar acá de lugar para que no nos estorbemos Como pueden ver ahí, estuve mirando varias, varias, varias opciones como tal Porque en la consola es mucho más difícil comprar, es mucho más difícil probar A pesar de que en la web app la utilizo para formar la plantilla como tal Cuando me voy a comprar y veo que un jugador está demasiado caro Pues pierdo un montón de tiempo Como hicimos la plantilla, en la parte de acá estos tres son jugadores de la liga de Irlanda Que sean irlandeses Esto con el fin de que no vayan a perder química al momento de los links rojos con los vecinos Entonces de acá, irlandeses de la liga irlandesa Puede ser de bronce, puede ser de plata, no importa No importa que no sean del mismo equipo Pero que sean de la liga irlandesa y la misma nacionalidad ¿Vale? Acá en este caso fue como por llenarlo Como la química no nos la piden tan alta Entonces fue como por poner uno ahí Así que pueden poner el que ustedes quieran Eso sí, pues tiene que ser una liga que sea diferente a la que ya está compartiendo Porque por ejemplo esta es japonesa Arriba tenemos de Bélgica, Portugal al lado izquierdo Entonces para que nos dé las cinco ligas Tendrá que ser una liga diferente A la belga, a la polaca, a la irlandesa o a la portuguesa ¿Vale? A ver, eso por acá Entonces aquí la clave es que sea un jugador de Bélgica Pero de una liga diferente Bueno, de nacionalidad belga Pero que la liga sea diferente Porque si ponemos belga y de la liga de Bélgica No nos van a dar las ligas De este lado van a ser jugadores de la liga de Bélgica Que sean belgas O sea que la nacionalidad también sea la misma No tiene que ser del mismo club Pero sí que compartan eso Y ojo que pues la media Digamos que acá utilizamos algunos de oro La media la tenemos un poquillo más arriba Así que pueden jugar con jugadores de plata, bronce Que de pronto ustedes ya tengan en su equipo Entonces los podrán reemplazar fácilmente por eso Y acá dos jugadores de la liga portuguesa No tienen que ser del mismo equipo Pero sí que estén en su posición Y que compartan la nacionalidad En este caso por ejemplo Utilizamos un EI A pesar de necesitar un MI Pero no van a tener ningún problema Porque como podemos ver ahí Estamos todos con los mismos requisitos Ligas de exactamente 5 Pues toca 5 Jugadores de la misma liga máximo 4 Son los 4 belgas Jugadores de un club máximo 4 Tenemos solamente 1 Jugadores especiales mínimo 6 Tenemos exactamente los 6 Calificación global del equipo mínimo 70 Tenemos, digo, mínimo 69 Y tenemos 70 Y química del equipo mínimo 8 Voy a presentarles ahora sí Los nombres de los jugadores Como pueden ver ahí No necesitamos ni lealtad Ni cambio de posición Estamos súper bien en ese sentido Y nos vamos con el portero En la portería tenemos a Mark McGinley Comprado por 150 monedas En el DFD tenemos a Tetsushi Yamakawa Por 350 monedas Ojo, algunos jugadores Tuve que comprarlos en compra ya Ustedes que tienen la web app Que de pronto pueden hacer las pujas Sin gastar las 10 horas Haciéndolo más tranquilo Lo pueden conseguir en 200 monedas O a precio de descarte En el DFD tenemos a Brian Gatland Comprado por 400 monedas Él fue un compra ya En el otro DFD tenemos a Gary Burkley Comprado por 400 monedas En el DFD tenemos a Joao Carlos Reis Graca Comprado por 350 monedas En el MCD tenemos a Badis Ojica Ofoe Ofoe Bueno, Oquita Ofoe Comprado por 300 monedas Ese nombrecito así complicado Milan Corrine Comprado por 450 monedas En el MCD tenemos un MCD Sammy Lashani O Lashani O Lashani Comprado por 400 monedas En el otro MCD tenemos un MCD Brian Hainan Comprado por 300 monedas En el MI tenemos un EI Nuno Miguel Gómez Dos Santos Comprado por 350 Y por último tenemos al delantero centro Julian Goy Comprado por 300 monedas La verdad Una plantilla bastante sencilla Todo me costó 3750 monedas Entonces más o menos Usted lo van a poder conseguir Incluso lo podrían conseguir más barato Pero ojo Como ahorita el mercado está bajo Es decir Está todo barato Todo está barato Entonces es muy fácil conseguirlo a esos precios Pero Después de que salga el juego Ya en la versión normal Ni siquiera estamos hablando de la ultimate Sino en la versión normal Es muy posible que muchos jugadores Bajen de precios Que están caros Y otros suban Entonces No les podría asegurar Que esos 3750 monedas Van a ser siempre Pero Bien pujado O haciendo cambios En algunos jugadores Que se suban de precio Ustedes lo van a poder sacar Muy barato Muy bien chicos Vamos entonces a enviar La plantilla Dame 5 Le decimos que sí Porque se van todos Y ahí está Felicidades Desafío completo Ganaste las siguientes recompensas Ponemos la parte de arriba Y ahí está Y ahí está chicos Pad de jugadores Variados Prime Y se puede tradear O sea No es Intransferible Solo jugadores Para crear tus mejores plantillas Incluso 12 jugadores 4 de oro 4 de plata 4 de bronce Con 6 especiales Pues chicos Acá necesitamos empezar a sumar monedas Porque la verdad Estamos muy muy cortos Desde el presupuesto Así que por favor En sus casas Manden toda la energía Porque necesitamos que todos Crucemos los dedos Para que aquí nos salga algo bueno Y empecemos a generar más monedas Para hacer todos los SVCs Porque bueno De aquí a que me liberan la web Va a ser un poco complejo Entonces me toca Esperar Menos mal Adquirir la versión Ultimate Que mañana se supone Ya estará liberada Y me tocará empezar a jugar Y pues traer desde la consola Va a ser un problema total Pero pues Vamos a hacerlo Porque le vamos a meter Toda la ficha A la cuenta de 3 2 1 Y se vino A ver cosita Que camine Que camine Ahora ni idea Cuando son caminantes Y cuando no A ver A ver A ver A ver Algo bueno MD Arsenal Saca Bueno pues Me sirve Me sirve Me sirve Para Y tengo a Dama Traoré Ojalá Saca O Shaka Estuviera Costosito Pero no lo creo Vamos a ver el valor No Hasta precio descarte El muchacho Es que ese tiro Si Lo mata Pura carne SBC A ver Acá Agua KM Barak Domínguez Guaidara Franco Y bueno Cositas más Pues chicos Eso ha sido todo Empezamos con un video Bastante sencillito La primera plantilla De todas Yo les aconsejo Que si tienen la oportunidad Las hagan lo más rápido posible Antes de que se Empiecen a A subir de precio Y todo lo demás A que haya mucha gente Peleando cartas Y empiecen a Subirse mucho Entonces Ahí si les recomiendo Que lo hagan Por ahora Los dejo Es todo por hoy No olviden Que pueden preguntarme Sugerencias Preguntas Dudas Lo que quieran Ahí en la caja De comentarios Estaré muy atento Últimamente he respondido He respondido Perdón Las preguntas Que me han hecho Entonces Súper ideal No olvides Que si te ha gustado Te ha servido este video Me puedes dejar Tu buen like Eso realmente Ayuda muchísimo Si no te has suscrito ¿Qué pasa? Te invito a que te suscribas Que es gratis Y apoya muchísimo Y si ya te suscribiste No olvides Activa la campanilla De notificaciones Para que te llegue Cada vez que subamos Un video Ya sea un directo O un video de SBC O algún tutorial Te enteres Rápidamente Por ahora Muchísimas gracias Por estar acá No olviden que soy Ander de Callgamer Y nos veremos En una próxima ocasión Chao Chao